La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Hola amigos, ocho en punto de la mañana, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado Rosa María, muy buenos días Bueno, muy buenos días a todos, las cosas políticas se pueden agitar un poco esta tarde Ciertamente acá en Lima y en todo el país hoy es 30 Hoy es 30 y marcha Marcha, está convocada una marcha en todo el país Yo quiero agradecer a algunos de los organizadores que me pidieron que dijera unas palabras Al final de la concentración hoy día en Lima Pero yo creo que ese papel le corresponde a las víctimas Son los deudos y las víctimas, en algunos casos la mayoría son deudos, no víctimas Son los que tienen que hablar en estos casos ¿Por qué? Porque son ellos los protagonistas de esta noticia Los periodistas solamente informamos, estamos más cerca a ellos ciertamente Pero somos testigos, no asumimos un rol protagónico Hoy es 30, es la quinta marcha que se hace contra el indulto Y las encuestas de GFK el fin de semana Dejan un amplio margen para que mucha más gente participe Y probablemente si no tenemos más gente en la calle Es porque hay otros condicionamientos como el calor, en fin, el verano, etc Pero yo creo que va a haber un número importante de personas marchando El día de hoy, como han habido acompañando a las víctimas Durante, digamos, un mes Más de un mes, el 24 de diciembre La fecha que creo que es muy importante para todos Es la del 2 de febrero, viernes 2 de febrero En la cual la Corte Interamericana va a recibir No solamente a los deudos por este caso Sino también por el caso del Frontón Habida cuenta que los magistrados del Tribunal Constitucional Están siendo, como podemos decirlo Perseguidos, de alguna manera Por el Congreso de la República Por simple y llanamente, ¿no es cierto? Precisar una aclaración que había sido solicitada Y que la composición anterior del Tribunal Constitucional no quiso aclarar Pero en fin, van a verse esos casos de Perú El día viernes, no se van a resolver el día viernes La Corte, vamos a estar más adelante con Dior Searsayan Se puede tomar una o dos, tres semanas Para resolver en supervisión de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta Si le indulto a Fujimori Obedece o no a la justicia que se demanda Es decir, lo que exige la Corte es que haya verdad Es decir, que sepamos qué fue lo que pasó Y que haya justicia Así es ¿No es cierto? Las dos cosas El otro frente complicado para Alberto Fujimori es el caso Pati Vilca La sala penal ha establecido ahí ya un plazo de 15 días que va corriendo Para pronunciarse sobre si el derecho de gracia es aplicable o no Lo escandaloso es que el procurador Amado Enco Al procurador del Estado Había presentado un escrito diciendo Que en ese caso, en el caso de Pati Vilca El derecho de gracia no era aplicable Y al día siguiente lo removió el Ministro de Justicia Y puso a un procurador a su medida A su talla Impresionante Pero en fin Y después decían ¿No? Que este gobierno Iba a respetar la autonomía de los procuradores ¿Te acuerdas? De ¡Pum! ¡Pafuera! Largo Fuchi Bueno, muy bien Es el abogado que no responde a los intereses de su patrocinado Bueno, chao Pero lo que está haciendo Amado Enco Es responder a los intereses de la justicia Es decir, no, acá no aplica Entonces, ahí tenemos dos frentes complicados para Alberto Fujimori En el caso Pati Vilca Es el asesinato de seis campesinos Las familias que han venido a Lima Están a la espera de que se resuelva este asunto Porque si se resuelve favorablemente a los intereses de los deudos Alberto Fujimori será nuevamente sometido a proceso Y probablemente el fiscal pida una medida de detención preventiva Y esa medida implica ir a la IROES nuevamente Pero eso es obvio Y por el otro lado tenemos que en la Corte Interamericana Habrá una resolución que diga que los indultos son inaplicables en este caso Y se verá la parte médica, ¿no? Que es el meollo del asunto Porque está claro que Alberto Fujimori ni se está muriendo Ni está gravemente enfermo Ni tiene una enfermedad terminal Ni tiene una enfermedad degenerativa Esas son las condiciones establecidas en la norma No hay más No es que me parece que está un poco viejito Bueno, si te parece que está un poco viejito Entonces tendrías que soltar a la mitad de la gente mayor de 80 años O a casi toda la gente mayor de 80 años que está en prisión hoy día Que no son pocos Entonces ese no es un argumento Hay gente muy joven Que tiene enfermedades sí, terminales degenerativas ¿No es cierto? O enfermedades mentales Esas son las que pueden salir No puede salir nadie más Y seguimos en esta misma discusión Y seguiremos por meses en esta misma discusión Por culpa del gobierno Porque se le dijo y se le advirtió a Pedro Pablo Kuczynski Que no podía indultar a una persona Sin los requisitos establecidos en las normas Y se lo dijo su ministro de justicia Marisol Peresteo por más de un año Una y otra vez A él y al ministro Zavala No se puede, no se puede, no se puede No le hicieron caso Acá tienen el precio Acá tienen el precio El presidente con la popularidad cada vez más baja Y la sensación de un país estancado Aún cuando económicamente Al país no le vaya tan mal Como le fue el año pasado Y ya se habla, Rosa María De una, nuevamente, moción de vacancia Para probablemente marzo Que se reúne el Congreso Nuevamente el 15 de marzo Empieza la legislatura La moción va a estar sobre la mesa Y en esa moción Se discutirán nuevos hechos Sobre el caso de Odebrecht Nuevas cosas que no se entienden Nuevas peculiaridades De un caso cada vez más complejo Y ahí no habrán Los votos necesarios para salvarlo No serán 79 Los que voten a favor de la vacancia Serán 105 Entonces el presidente solamente cuenta Con los 10 votos de Kenji Y con 15 suyos Eso es lo que hay No hay más Seguros no hay más Más de 100 hay Entonces no hay forma De que esta presidencia se sostenga Por mucho más tiempo En estas condiciones El presidente cometió un error grave Del cual fue advertido No una Sino muchas veces No podía trabajar Al servicio de Alberto Fujimori Porque tenía que entender Que eso no iba a implicar Bajo ninguna consideración Hacer una alianza Con Keiko Fujimori Que era lo que él buscaba Y no lo entendió Ni a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Ni aunque se lo explicaran En todos los idiomas Entonces Así estamos Vamos a hablar Más adelante En este programa De este tema Con Diego García Sayán Pero antes Un comentario Sobre el tema De los monopolios Lo tienes abierto acá Vamos a hablar de eso A ver Vamos por partes y cucharadas Les explico primero Cuál es el esquema jurídico En el Perú Y después les tengo que explicar Que yo soy parte De una acción antimonopolio Y después les tengo que explicar Qué es lo que puede pasar A ver Miren En el mundo capitalista No estoy hablando Con el norte En el mundo capitalista Una vez que Vamos a ver Durante Inicio del siglo XX Se comenzó a observar Que el monopolio Era la consecuencia natural Del capitalismo Y que este monopolio Afectaba los intereses Del consumidor Porque si tú tienes Un proveedor único O tienes una Digamos Una Fuente única De servicios Pues ese Proveedor único Esa fuente única De servicios Podrá cobrarte Lo que quiera Imagínense ustedes Que viven en un pueblito ¿No es cierto? Donde hay Una sola persona Una nada más Que es dueña De una vaca ¿Ok? Y ustedes Ustedes quieren comprar leche ¿No es cierto? Y esa misma persona Es dueña De la única gallina Del pueblo Y ustedes O las gallinas Del pueblo Y ustedes quieren Comprar huevo Pues Tendrían que caminar 30, 40, 50 kilómetros Para conseguir leche Y huevo ¿Qué harían? Bueno Él les va a poner El precio que quiera Porque sabe Que ustedes No van a caminar ¿No es cierto? ¿Qué harían ustedes? Se comprarían Una vaca Pues no Y unas gallinas Para tener Su propia vaca Y sus propias gallinas Y competir ¿No es cierto? Pero llega un momento En que el primero Se da cuenta De que ustedes Les están arruinando El negocio Y viene y le dice Oye, ¿sabes qué hermanito? Te compro tu vaca Y tus gallinas O somos socios O nos cartelizamos ¿Sabes qué? No me tumbes el precio Porque nos arruinamos Los dos Vendamos Poniéndonos De acuerdo ¿Quiénes pierden? Los consumidores De nuevo Como El capitalismo Nos lleva Lamentablemente Al monopolio O a la cartelización O al abuso O oposición De dominio Muchos países En el mundo Sobre Estados Unidos Que fue pionero En esto Le dijo a las empresas Ustedes pueden crecer Todo lo que quieran Pero llega A determinado momento En que antes De que se fusionen Unas con otras Tienen que pasar Por un control Y así nacieron Las leyes Antitrust ¿Ok? Muy bien ¿Se entendió hasta acá? Perfecto En el año 93 El Perú Era un país Tan pobre Pero tan pobre Porque realmente Éramos bien pobres Que a nadie Se le ocurría Que podía haber Un monopolio De nada Porque éramos Un país Descapitalizado Entre los gobiernos Militares Que estatizaron todo O sea El único Monopolio Era el del Estado Y Luego La crisis económica De Alan García Que destruyó El capital En el Perú A nadie Se le ocurría Que algún peruano Podía estar en la lista De los 500 más ricos Del mundo La de Forbes Imposible Pues Este era un país Muy pobre Con muy poco capital ¿Ok? Entonces La constitución Del 93 ¿Qué hace? En vez de optar Por un control De fusiones Lo que opta Es por un control Sobre la conducta De las empresas En el mercado Y les dice Tú puedes hacer Todas las fusiones Que quieras Lo que no puedes Es abusar De tu posición De dominio ¿Eso qué quiere decir? Para regresar Al dueño De las gallinas Y de la vaca Si eres el dueño De las únicas Gallinas del pueblo No vas a cobrar Lo que te da la gana Vamos a buscar Un mercado relevante ¿No es cierto? Parecido al tuyo Y vamos a determinar Cuánto es lo que puedes cobrar Que es el caso De la telefonía Por ejemplo Del mercado eléctrico O vamos a buscar Un mercado relevante Y veremos En otros casos Agua Y otros servicios Que si se prestan De manera monopólica Cuánto es lo que puedes cobrar Pero no se trata Tú De aquí De que abusando De tu posición monopólica ¿No es cierto? O de tu capacidad De unirte con otros ¿No es cierto? Saques a otros del mercado ¿Por qué? Porque nos interesa Que haya competencia ¿Y por qué nos interesa Que haya competencia? Porque cuando hay competencia El consumidor se beneficia ¿Se entendió hasta acá? A ver mi focus group ¿Ya? Naila Si Naila entiende Entiende todo Bueno Ok Dice que sí Hasta acá vamos Yo creo que la constitución Del 93 Prohíbe Prohíbe Un solo tipo De monopolios Ajá ¿No era que no prohibía? Sí Hay uno que prohíbe Prohíbe el monopolio Prohíbe la exclusividad Y prohíbe el acaparamiento De medios de comunicación Nada más Nada más Eso lo prohíbe Establece Que en el resto De los casos ¿No es cierto? El Estado Legisla Sobre el abuso A oposición De dominio Legislación ¿Qué tenemos? Hacer un cartel En el Perú Para definir un precio Ustedes han visto El caso Del club De las constructoras ¿No es cierto? Hacer un cartel Hoy en el Perú Es delito Está en el código penal Además de las sanciones Multas Que ponen De copi Por las conductas ¿No es cierto? Que son conductas Que atentan Contra los derechos De los consumidores Tenemos sanciones Antimonopolio Muy bien Es lo que tenemos Pero son expost Es decir Yo me puedo fusionar Ya es Si me porto mal El Estado me sanciona En otros países Como en Estados Unidos No me permiten fusionarme Si es que La Comisión Antitrust Decide Que Y es una comisión federal Esa fusión Va a afectar Los derechos De los consumidores ¿Se entendió? Son dos modelos ¿Podemos ir hacia un modelo De control Previo De fusiones? Yo creo que vamos En ese camino ¿Por qué? Porque 25 años después El país se ha capitalizado Lo suficiente Como para tener La posibilidad De tener Capitales intensos Que necesitan Sí Ir Hacia Una ley Antimonopolio Obviamente Muchos liberales Y yo me considero Muy liberal Están en contra de esto Y dicen No Basta con tener Buenas barreras De acceso O sea Perdón No tener ninguna Barrera de acceso Levantar Las barreras de acceso Sí pues Ya cuñado Pues este es el Perú Pues las barreras de acceso Están ahí Y tener Una buena Institucionalidad Bueno no tenemos Pues una buena Institucionalidad Lo único Que nos queda Es un control Previo de fusiones Es lo único Que nos queda Ahora A mi me hace Mucha gracia Que el comercio Esté pegando De gritos No el comercio No la república Está pegando De gritos Que el comercio Defienda tanto Tanto la fusión De interbank Con química suiza Para ponerlo así En sencillo Que funciona La cadena De farmacias Mi Pharma Con la cadena De farmacias Inca Pharma Porque claro O sea Ellos tienen El problema De una acción De amparo Por haber fusionado E-PENSA Con el comercio Es decir Correo Y sus anexos Con el comercio Y ellos tienen El 80% Del mercado De la presa Escrita Ahora A veces uno llega A la conclusión Después de 4 años Sin sentencia Tenemos 4 años Esperando Una acción De amparo Récord peruano Creo que vamos a cumplir El juez ofreció El año pasado Que para navidad Teníamos la Ya pasó navidad Pasaron reyes Pasó todo No teníamos sentencia Pero en fin ¿No es cierto? El comercio Tiene un problema Justamente De monopolio Ha desarrollado Una actividad monopólica Pero esa sí Está prohibida En el segundo párrafo Del artículo 61 De la constitución Prohibidísima Lo que ha hecho Química suiza Con Interbank No está prohibido Por la constitución Ni por la ley De acuerdo A nuestra legislación Al Indecopio Le va a Este Digamos Le compete Observar la situación Ver que no hayan Problemas de abuso De oposición De dominio Además Vamos por partes El número De farmacias En puntos de venta El total De lo que se ha acumulado Llega al 18% Del número De puntos de venta En el Perú Ya Ustedes dirán Sí pues Pero como son cadenas Tienen mejores precios Ok muy bien Llegan al 40% De las transacciones No hay peligro Por ahora No hay peligro Ahora claro Si el día de mañana Impone determinados precios A medicamentos Que venden en exclusiva Si por supuesto Que hay un problema Y para eso Está el Indecopio Donde hay problema Es cuando la constitución Te prohíbe Acaparar Prensa Y la prensa escrita Decide que puede tener El 80% En una sola mano Ahora El castigo va a ser Más grande Que el premio Con esa adquisición Porque claro Cada día Hay menos gente Que compra prensa escrita Cada día Hay menos Gente que compra Prensa escrita Es como comprar Un rollo de película ¿No? Acá Naila se ríe ¿Qué le pasó a Kodak? ¿No es cierto? Terminó vendiendo Algo que nadie quería Porque todos tenemos Cámaras digitales Bueno Lo mismo le va a pasar A la prensa escrita Han gastado millones En comprar algo Que en pocos años Nadie va a querer ¿No es cierto? Así es la cosa Este Pero bueno Muy contenta Bueno acabo de ver Un nombramiento Que me ha hecho Me ha dado muchísimo gusto Pablo Masi Es el nuevo gerente general De América Televisión Trabajé con él Un gran tipo Me parece genial O sea Felicitaciones a Pablo De Eric Jurgensen Pero Pablo Masi Es el gerente comercial Un gran gerente comercial Y este Y que bueno Que lo hayan escogido Ojalá haya un poco Más de apertura En ese canal Pero en fin Este Regresando a El tema de Los monopolios Volvemos al inicio Es decir Lo que yo no puedo Es abusar En el Perú En otros países Del mundo Yo no me puedo Funcionar sin permiso ¿Ok? ¿Por qué en el Perú No se dio eso? Porque éramos un país Muy pobre Cuando se hizo La constitución del 93 Y a nadie se le ocurría En ese momento Más bien Y estábamos más capital Del que teníamos En la sociedad Somos un país Que en 25 años Ha crecido Exponencialmente Es brutal El crecimiento peruano Muy bien ¿Hoy podríamos ir A una ley de fusiones? Sí ¿Hay proyectos En el Congreso? Sí ¿Eso le gusta la confía? No Nadita ¿Quién inició El debate en el Perú? El comercio Cuando compró Epenza Porque antes No se hablaba del tema Hasta cuando Bacu se compró Toda la cerveza En el Perú Toda Entonces Hasta ahí Comenzamos a discutir ¿No es cierto? El Indecopia Ha aplicado sanciones Por violación De la ley Por supuesto A las farmacias También A las mismas cadenas Antes de esta adquisición Entonces pongamos las cosas En su sitio Nadie tiene que asustarse Ni aterrarse Y porque además Estamos hablando De un control De medicamentos Que Vamos Es el 18% De los puntos de venta Y el 40% De las transacciones De la facturación Hay espacio Hay un 60% Que están fuera De esta función Si a usted no le gusta Mi farm Incafarma Btl Se va a la del frente Y compre su botica De barrio Con su farmacéutico De barrio Que siempre lo ha conocido Sus medicamentos ¿No hay un riesgo De que las boticas pequeñas Cierren? Porque se hablaba de eso Mira Siempre pasa eso O sea El capitalismo Te lleva a eso A que el grande Se come al chiquito Es así El capitalismo Por eso Es que tienen que haber Siempre Controles de fusiones Posteriores O previos Pero ahí dependerá También De la habilidad De la maña De la inventiva De la innovación De cada uno Para sacar adelante Su trabajo ¿No es cierto? Miren Esto es como cuando El congresista pasa No quiere que vengan Los venezolanos ¿No es cierto? En el mundo comunista La riqueza es estática Hay una cantidad de riqueza Y la riqueza No se genera Es estática Es una torta Que siempre es del mismo tamaño ¿Ok? En el mundo liberal La torta crece Todo el tiempo Entonces Vas a comerte La misma tajada de torta La diferencia Es que la torta Es más grande Te va a tocar lo mismo Pero hay más Para todos ¿Por qué? Porque hay más productividad Porque hay más gente Más mano de obra calificada Así es fácil Bueno Tenemos que hacer una pausa Porque Diego García Sayán Ya está con nosotros Y regresamos Con más noticias Por supuesto De lo que va a ser hoy La marcha Y la razón por la cual La marcha Se está realizando Este Un grupo de familiares De las víctimas Del grupo Colina Para ponerlo así Bien sencillo Está protestando Porque Alberto Fujimori Ha sido indultado Ilegalmente Contra las normas peruanas Y quiere que La corte interamericana De derechos humanos En revisión de sentencia En el caso Barrios Altos Le diga al estado peruano Que eso No se puede hacer Vamos a ver Si eso es posible O no Vamos a una pausa Y volvemos Volvemos a través De las emisoras De Sodonco Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín En Arequipa Radio Veritas En el Cusco Radio Sepago En Ucayali Radio Quillabamba En la Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Y además A todas las otras emisoras Que se unen A esta señal Regresamos con Rosa María Palacios En A Pensar Más Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos en A Pensar Más Aquí en las emisoras De Sodomco Con Rosa María Palacios Que ya está Con su invitada El doctor Diego García Rosa María Adelante Bueno y tenemos Que conversar Sobre lo que va a suceder El viernes 2 De febrero En primer término Y luego Lo que sucederá Después Cuando la corte Emita una resolución De supervisión De sentencia Y empecemos por ahí Porque creo que Es interesante Explicarle al público Que cosa es una resolución De supervisión De sentencia Ya pasó todo Ya se probó todo Ya se sentenció Mira antes de contestar Directamente Simplemente una Constatación De un dato que sale En la encuesta de GFK Publicada el domingo Que es particularmente Impactante Que pese a la campaña Brutal que ha habido En los últimos años Contra la corte Interamericana Su satanización Etcétera El 88% De los encuestados Dicen que lo que Determine la corte Tiene que ser cumplido Con una claridad Que hubiéramos querido Escuchar De la jefa Del gabinete Ahora Le diré que Es curioso Como las cosas Son al revés En el Perú Más bien Esa campaña De satanización Favoreció a la corte Porque la gente Se enteró De que tenía Unos derechos Que podían ser Defendidos Fuera De la justicia Peruana Y esto es un caso Típico En donde Por estropicios Cometidos A nivel político O eventualmente A nivel judicial Dentro del país Se puede recurrir A una instancia Internacional No para que Reemplace A las nacionales Sino para que Tape Los huecos Que ha dejado La inoperancia O la acción Indebida Entonces Eso como Comentario preliminar Un segundo aspecto Que puede sonar Un tecnicismo Medio complicado Para explicar Por la radio Pero es importante Las cortes Internacionales Dictan sus sentencias Y cuando termina La sentencia De dictarla La encargan A un órgano político En Europa El Consejo De Europa La Corte Internacional De Justicia Pasa finalmente Al Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Pero en el sistema Interamericano Se inventó Un procedimiento Distinto Que no tiene nada Que ver con el Perú Se hizo en la década Del 60 Que es que La corte Interamericana Conserva La responsabilidad De supervisar La ejecución De sus propias Sentencias Y las sentencias De la corte Interamericana Desde la primera Del año 87 Establecen Una serie De aspectos Que tienen que ver Básicamente Con los derechos De las víctimas De reparaciones De reconocimientos De responsabilidad De pedido de perdón Etcétera De manera que La corte En algunos casos Como son sentencias Complejas Conserva durante años Esa responsabilidad De supervisión ¿Qué pasa En el caso Del Perú La sentencia De barrios altos Hechos conocidos La sentencia Se dicta En el año 2001 En el que Se establece La responsabilidad Del Estado Por los hechos De barrios altos A los pocos meses Ocurrió otra sentencia Por lo de la cantuta Y ahí hay una serie De conclusiones El Estado Es responsable Debe haber Una investigación Judicial Que llegue hasta el final Tiene que En base a una sentencia Que se dictó Que establece Una serie De tipos penales Pero que también La corte suprema Dijo Esto para el derecho Internacional Es un crimen De lesa humanidad Entonces En ese proceso De supervisión Todavía se está Porque hay muchos puntos De la sentencia De barrios altos Del 2001 Que no han terminado De cumplirse De ejecutarse De manera que Para febrero De este año La corte Ya había citado A una audiencia Para examinar El estado De cumplimiento De la sentencia De barrios altos Antes del indulto De diciembre De manera que En el camino Se presentó El indulto Y apareció Digamos Como casi Si aunque las partes No lo hubieran solicitado La corte Lo hubiera tenido Que preguntar En la audiencia Que se va a llevar a cabo El 2 de febrero Cómo afecta El indulto El cumplimiento De la sentencia De barrios altos ¿Por qué? Porque la sentencia De barrios altos Es la que estableció Dos cosas Primero que había Que investigar Y sancionar A los responsables Pero un asunto Más de fondo La sentencia De barrios altos Había expuesto Fuera del orden jurídico La llamada Ley de autoamnistía Que había dictado Fujimori En el año 95 Para que no se investigara Más No solamente Lo de barrios altos Y la cantuta Sino tácitamente Estaba también Todo lo demás Y todas las demás Saciones del grupo colina Como el caso Pativilc Entonces Lo que se va A examinar En el 2 de febrero A la luz De este antecedente Es si Este indulto Afecta El cumplimiento De la sentencia De barrios altos O no Y podría ocurrir Que aunque las partes No lo soliciten Porque lo están litigando Aquí en la sala penal Nacional Y ella podría pronunciarse Antes de que la corte Lo haga Podría la corte Eventualmente Poner también Sobre el tapete Si dejar En el caso De Pativilca Por fuera A un inculpado Porque ya está Acusado Por la fiscalía No impide El cumplimiento Del deber Del estado De investigar Todos los hechos Anteriores Al año 95 Claro El punto Es el siguiente Para que nuestros Ollentes más jóvenes Entiendan Dentro del ejército Peruano Eso lo supimos Después en el juicio A Fujimori A Montesinos Y a todo el grupo colina Dentro del ejército Peruano Se creó un grupo Paramilitar Lo que se conoce Como un escuadrón De la muerte Que obedecía Órdenes Dentro del aparato Militar Jerárquicamente Organizado Bajo El mando De Alberto Fujimori Eso es lo que termina El juicio en el Perú Por eso es otra cosa Que es bien interesante Es que Más del 80% De los encuestados Consideran que Alberto Fujimori Es culpable Por supuesto Esa es otra cosa notable Hace 25 años No hubiéramos obtenido Ese resultado Y eso por eso Hace tan insostenible Bueno No esto Sino Todas las cosas Que viene haciendo El presidente Kuchinsky Que califique De errores Lo que son Graves crímenes No solo condenados Por la justicia Sino así percibidos Por la población Porque fueron datos De la realidad No es una Calificación De un titular periodístico Sino un hecho Entonces La justicia Fue Eso hay que decirlo Más allá Que el titular periodístico El titular periodístico Pensó siempre Hasta el juicio De Fujimori Que eran grupos paramilitares Que eran militares molestos Que habían formado Una especie de Asociación de la muerte Por fuera Lo que demostró El proceso Es que no estaban por fuera Es que estaban por dentro Claro Esa diferencia conceptual Suena filosófica Pero es muy importante Es importantísima El grupo paramilitar Que actúa por fuera Puede haber En muchos casos Y eso Han ocurrido Muchos ejemplos De eso en Colombia Responsabilidad Del estado Por tolerancia O lo que se llama También aquiesencia Pero un escuadrón De la muerte Es una unidad Que opera Desde dentro Del estado Con personas Que están En actividad Siguiendo instrucciones Del alto mando Y como se demostró En el juicio De barrios altos Con responsabilidad Y conocimiento Del jefe del estado Entonces Que en el proceso Para otorgar el indulto El gobierno Un gobierno democrático De origen democrático No haya tomado en cuenta esto Y que haya cortado camino Cuando Si es que existiera realmente Una situación de salud Grave En el condenado Tendría que haber habido Como lo sugirió El alto comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos En su visita al Perú Hace tres meses Primero Una comisión Un panel De médicos Intachables Eventualmente Que hayan desempeñado Funciones En la Organización Mundial De la Salud U otros Y en segundo lugar Algo que hoy día En el siglo XXI En cualquier país democrático Un gobierno democrático Tienen que entenderlo Como lo ha entendido El defensor del pueblo El presidente del Poder Judicial El presidente del Tribunal Constitucional Hay derechos Y la gente Tiene noción De sus propios derechos Y si las víctimas Van a salir Hoy día Las víctimas Por los familiares De las víctimas Son víctimas también Van a salir hoy día Nuevamente A hacer una marcha No es porque haya una digitación Política de nadie Sino porque así es En Perú En Argentina En Brasil O en cualquier lugar Del mundo Y no haber tenido en cuenta eso Cuando hay desaparecidos Que no han aparecido aún En el caso de la Cantuta Reparaciones Que no han sido pagadas Y lo más importante Cuando se dicta un indulto El delito queda El delito no queda borrado Eso no es una amnistía No es un olvido Es un perdón De manera que la responsabilidad penal Que tiene Fujimori No ha quedado borrada Y que en ese contexto Se pueda producir Un indulto Por ese grave delito Sin que en el camino Haya un pedido de perdón O una noción De arrepentimiento Es algo Que yo no he visto En ningún gobierno democrático De América Latina En los últimos 20, 30 años Rosa María Eso es lo más extraño Es más Sé Que la ministra Marisol Perestello Cuando les explicó Que ella no iba a firmar El indulto Y dijo Si ustedes quieren un indulto Primero tienen que darse Unos pasos previos Lógico ¿No? Mucho más complejos Que simplemente Solo el panel médico Acá tiene que haber Una reunión del presidente Con las víctimas Tienen que asegurársele Que va a haber Un arrepentimiento público Normalmente Y eso hay que decirlo Cuando se da un indulto simple Hay un informe psicológico Y del INEI En el cual Se prueba Que la persona Está resocializada Porque no va a caer En la misma conducta Porque está arrepentida De sus actos ¿No es cierto? Aquí Nadie le ha preguntado A Fujimori Si lo volvería a hacer Y esto que es un grave crimen Puede haber Puede haber una persona Fujimorista Que con todo respeto Tendrá ese derecho Pero objetivamente De acuerdo a la justicia Con debido proceso Dos instancias En la Corte Suprema Ha sido calificado Como crimen De lesa humanidad Lo quiera o no lo quiera El señor Villestein Hay una cosa tricky Como dicen los gringos Hay un truco Lesa humanidad Es una palabra en latín Que quiere decir Graves violaciones De derechos humanos Así es Entonces en la Corte Se utiliza graves violaciones De derechos humanos No se dice Lesa humanidad en latín Es lo mismo Exactamente Entonces si les gusta Graves violaciones De derechos humanos Graves violaciones De derechos humanos Para el derecho internacional Es lo mismo Una grave violación De derechos humanos No tiene prescripción Tiene que ser investigada Es imprescriptible Lo diga o no lo diga Una instancia Lo digan en latín En castellano O en quechua Interna Y hace que un indulto Cuando hay una grave violación De derechos humanos No puede ser tratado Como un indulto A un señor Que robó 10 jabas de manzanas O que asaltó un banco Son delitos De naturaleza Y relevancia internacional Completamente distinto Claro Y a ver Les explico Ustedes dirán No pero Crear un escuadrón De la muerte En cualquier parte del mundo Al servicio del Estado Al servicio del poder Es una grave violación De derechos humanos Así es El mero hecho Es crearlo Y detenerlo En una estructura jerárquica Y subordinada Es una grave violación De derechos humanos Es difícil de entender Escuché ayer Un spot En una radio Importante Que no quiero mencionar En donde se hacía Una síntesis Del grupo Colina Y en esta síntesis Dice que el grupo Colina Era un grupo Si decían Que era operado Desde el Estado Pero que Actuó Contra senderistas No Actuó Contra población civil Primero Que era la población civil Segundo Que alguien Es senderista Y merece una pena En la medida En que sea juzgado Entonces El niño Que fue asesinado En Barrios Altos Era senderista También cuando tenía Ocho Cuidado Con cómo se manejan Y si Entonces Lo que más me sorprende La misma gente De Colina Reconoce Que Barrios Altos Se equivocaron De dirección Que entraron A la dirección Equivocada Pero la misma gente Lo dice Y en el caso De la Cantuta Estaban convencidos Que eran los que Habían volado tarata Y que por eso Había que matarlos Sin prueba alguna Entonces Lo que llama La atención Muchísimo Es que Un juicio popular A los senderistas Digamos ¿Cuál es este? Ya vamos Listo Que toda esta operación Del indulto Haya sido Tan mal hecha Desde el punto de vista Político Desde el punto de vista Jurídico Y que hayan creído Tal vez dicen Que un encuestólogo Le dijo al presidente Oye la gente Está de acuerdo Con el indulto Esto te va a levantar Tus bonos Y en dos o tres días La gente va a dejar De protestar Yo lo he escrito Claramente Alfredo Torres de apoyo Ahora ya no se llama Apoyo felizmente Se llama Ipsos Se lo dijo claramente En su casa El 23 de diciembre En una reunión El 65% De los peruanos Está a favor Del indulto Por lo tanto Va a haber Una reacción adversa Pero luego Pasará Y eso Eso no era entender Que la sociedad peruana Ha evolucionado En varios planos Primero a nivel institucional Hoy hay cortes Que son razonablemente Independientes Más independientes Que nunca En nuestra historia Hay que decirlo Con mediocridades Y corrupciones Pero realmente Notablemente independientes Una corte suprema Fiscal de la nación Etcétera Segundo Una evolución Que no es solo de Perú Sino de toda América Latina De una sociedad Con una creciente noción De sus propios derechos Es decir Bueno La víctima ¿Qué? Eso tenía que saltar De todas maneras Y luego Un espacio internacional En donde Llega pues Esta paradoja De que el Perú Es el país anfitrión De la cumbre De las Américas En el tema de corrupción Con el rabo Entre las piernas Para esta cumbre Del mes de abril En donde Debiera de haberse Trasladado Si hubiera habido Más tiempo Cualquier otro país Porque si hay un país Que hoy No puede Convocar una cumbre De anticorrupción Por razones más o menos Evidentes Es otro tema De la puerta giratoria Presidencial Es el Perú Tenemos ayer Una resolución De la Unión Europea Demoledora Para el Perú O sea En este momento El escándalo Digamos El papelonazo Internacional Es una catástrofe Para las relaciones Exteriores peruanas O sea No nos ha apoyado Nadie Pero ni Corea del Norte Nos ha apoyado Hay unanimidad En algo que Si se acepta Como precedente Es una cosa Muy importante Porque pareciera Que el Ministerio de Justicia Habría sido disuelto Que no hay un solo Asesor jurídico Para el presidente O siquiera político Pero han renunciado Varios Y Si se aceptara Como precedente En el continente americano En donde ya Las leyes de amnistía Y autoamnistía En los hechos Han quedado en todos lados Del lado Y se han abierto Investigaciones Sin excepción Brasil Chile Argentina Colombia Guatemala Honduras El Salvador Etcétera Que la manera De sacarle la vuelta A este bloqueo A las leyes De amnistía Autoamnistía Fuera a través de indultos De manera que se ve En los procesos Y al día siguiente Se indulta Acá no ha sido el día siguiente Han pasado algunos años Es verdad Pero no tomar en cuenta Que el tratamiento De un delito De esta naturaleza Requiere un procesamiento Distinto Y eso es algo Que si se acepta Como precedente Sería sumamente grave De manera que Lo que va a ocurrir Este 2 de febrero Va a ser importante No solo para el Perú Porque todo el mundo Sabe Que las decisiones De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Son decisiones Que tienen Que su doctrina Y sus criterios Son de obligatorio cumplimiento En todos los países Aunque el caso No sea del respectivo país Tenemos Argentina Tenemos Chile Tenemos Paraguay Tenemos Brasil Lo que se llama control de convencionalidad O sea el juez nacional De México Está autorizado A utilizar los criterios Para un caso Que se resolvió Sobre Chile Entonces No haber tenido Esto en cuenta Y por supuesto El día 2 Hay que decirlo A tus amigos Ollentes Rosa María El día 2 No va a haber goles Es decir Ese día Ese día solamente Hay una audiencia Y seguramente El caso será resuelto En el siguiente periodo De sesiones De la Corte Que es en el mes de marzo Carlos Rivera me dice Que 2 o 3 semanas O sea para marzo Podríamos tener ya una solución Es posible Porque ahí es El siguiente periodo De sesiones Un poquito más de 2 semanas Porque la Corte Tiene que resolver Un caso de esta naturaleza Por lo general En audiencia Y la audiencia Se hace en la segunda semana De marzo Pero digamos Sean 3 semanas O 2 meses El resultado Va a ser pronto Para los estándares De la justicia Va a ser más o menos rápido Entonces Eso era Perfectamente Previsible Porque hoy día En el mundo El tema De los derechos humanos No es una agenda Simplemente operativa O retórica De la que se hacen discursos De los caviares Y que se firman tratados Entonces Claro Es una cosa que En el Perú Que es un país Que se ha pues Embrutecido De manera enorme En los últimos años Gracias a este discurso Autoritario Vemos que hay una cierta Inmunidad En la población Que hoy día Pese a todo Está dispuesto a decir Bueno Hay un espacio internacional Que nos favorece Al que podemos recurrir Cualquiera que fuera Hay militares Que han ido Con sus casos A la corte interamericana Y han ganado Estudiantes Todas Personas Como en el caso De Ecuador Afectadas en su derecho A la propiedad privada Una familia Que fue expropiada Para construir un parque En el Ecuador Y consiguió una reparación Importante Que no tenía nada que ver Con caviares Ni con izquierdistas Sino todo lo contrario Entonces Esa noción atabilaria Que sigue todavía Utilizándose en algunos sectores Acá se terruquea Como dicen Acá se terruquea Todo el mundo Claro O sea si fuera por el señor Tuvino Todos somos terrucos Pero en fin Vamos a una pausa Y regresamos Nos están pidiendo una pausa En provincias Volvemos No se muevan Seguimos hablando Y además Probablemente De lo que Diego García Sayán Me ha dicho antes Empezar Que no tiene ningún contacto Con sus colegas Pero de lo que podría pasar Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Tenemos A Diego García Sayán Que genera siempre Tantas cosas acá No sé por qué Hay gente que No es cierto Que su presencia Lo obnubila Es muy interesante Pero a mí No me importa Así que vamos Pero por el reconocimiento De las gentes Transparentes Que son felizmente La abrumadora mayoría Tal vez los más jóvenes Conocen menos De lo que se hizo En esa transición Tan difícil Ya lejana En el tiempo A principios de los 2000 Para abrir Una justicia Transparente Para que el Perú Estuviera a la altura De lo que le correspondía En sus obligaciones Internacionales Es hoy día Algo que todo el mundo Cita Como un ejemplo De un proceso De transición A la democracia Que lamentablemente No ha tenido continuidad Porque hemos tenido Luego gobiernos Que con sus luces Y sus sombras No asumieron esto Como un tema Y ahora que ha caído El velo Pues de la corrupción Y vemos Quién nos ha gobernado Ahora cuando sabemos Que Alejandro Toledo Exigía dinero Cuando vemos Que hay bandas Organizadas Dentro de los ministerios Pidiendo planes No hay pues Te das cuenta Que queríamos Porque la corrupción Era antes vista Como la coima Para avanzar Con un trámite Pero ahora Cuando es evidente Que esta ha estado En la cabeza Del estado O pidiendo Una coima Descarada Como fue el caso Judicialmente A demostrar Pero más o menos Evidente De Toledo Con Odebrecht Y más recientemente El de esta Puerta giratoria Que en realidad Yo no llamaría Ni siquiera Puerta giratoria Porque puerta giratoria Cuando estás en una función Después pasas a otra Pero cuando desempeñas Las dos funciones A la vez Tú eres la persona Que tiene que tomar La decisión Para Avalar Con el estado Para una emisión De bonos O para garantizar Ante la corporación Andina de fomento Y a la vez Estás operando Con otra careta De manera simultánea A través de una empresa Para asesorar A Odebrecht Para conseguir del estado Lo que tú Les puedes conseguir Eso es algo Que eso se veía Está en el libro De Quiró Sobre la historia De la corrupción Como cosas que pasaban En la década Del 30 Del 40 Es raro Que esto siga pasando Casi 100 años después Claro Lo que pasa Es que hay una Hay una especie De ¿Cómo les explico? Poco conocimiento O no es poco conocimiento Una negación ¿No? A entender Qué es lo público Y qué es lo privado Y a mezclarlo Y es el caso del presidente Kuczynski O sea Hasta cierto punto Yo creo que su explicación Fue lógica A mí no me pueden vacar En una semana Perfectamente lógico Es un golpe de estado En eso le doy toda la razón Toda la razón Estuvimos creo que el grueso De los peruanos No me he podido ofender Dio unas explicaciones Incompletas Las dramas completas Perfecto Pero el problema Es que en lugar De dar más explicaciones Han salido más denuncias Y la cosa se va enredando Y enredando Y enredando cada vez más Y es posible Que no tengamos presidente Este año O sea No Vamos a tener siempre un presidente No se asusten Que este no sea Nuestro presidente este año Porque Y a este punto Tú escuchas Rosa María En distintos estratos sociales Incluso en el que En el que corta el jamón Digamos a nivel Inversión y empresarial Ya está casi asumido Que este Ese tránsito Al vicepresidente Viene Yo no digo que va a ocurrir Necesariamente Pero eso está Incorporado Casi como que Un fenómeno climático Afecta El ingreso Y por eso Y por eso Es que no se ha caído El dólar Por eso Es que la bolsa No se ha afectado Por eso Es que los indicadores Económicos Están estables Si no fuera Si no hubiera Una transición Más o menos Prevista en la constitución Estaríamos ahorita Muriendo Eso es lo que pasa Esto lo van a explicar Ante la corte Está perfectamente Implicada Y además Las negociaciones La actuación Del ministerio de salud La actuación Del ministerio de justicia Todo eso se va a exponer Ante la corte Me imagino Hubiera habido Una conversación Con el eventual Indultado Para poder Persuadirlo Habida cuenta Por supuesto De que hubiera Un problema De salud Real Y no el determinado Por su propio Médico De cabecera Para poder Persuadirlo De que Un pedido De perdón Una señal De arrepentimiento Era absolutamente Esencial Por la salud Democrática Del país Por la viabilidad Jurídica De una medida Como indulto Yo creo que Eso era una Conversación Y una Vale la palabra Una negociación Perfectamente legítima Dentro del estado De derecho Y con las víctimas Y con las víctimas Y con las víctimas En primerísimo lugar O sea Hoy día un estado Democrático Que no es el caso De Corea del Norte Tal vez Que no tiene en cuenta Los derechos De las víctimas Y que creen Que es un asunto Que se resuelve Como pretendió La jefa del gabinete Mostrando una resolución Que no tiene nada que ver Con estos casos Es una resolución Que se venía tramitando Para el tema De víctimas En general Como las han dado Decenas Durante el gobierno Anterior Eso es un insulto A una sociedad Que hoy día Es consciente De sus derechos Y mantener Esta noción Primitiva De que cualquiera Que hace una protesta O una manifestación Callejera Está siendo manipulado Por un interés Oculto O subalterno Y que todos Serán terrucos Así es Todos los muertos Serán terrucos Entonces estamos Estamos en esta regresión Que yo francamente Nunca pensé Que iba a ser Alentada Alimentada Por un gobierno Presidido Por Pedro Pablo Oculto Eso es una tristeza Ahora ¿Qué puede hacer la corte? ¿La corte puede revertir Un indulto? Mira la corte Nunca lo ha hecho La corte ha dejado Sin efecto Amnistías La ley de amnistía De Perú Y al día siguiente Se reabrieron Procesos Que involucraron A decenas De personas De manera que El principio Quien puede lo más Puede lo menos Parte como punto de partida De que si puede hacerlo El argumento que escuché De alguien en la radio Ayer era No, no lo puede hacer Porque no hay ningún precedente Claro que no hay ningún precedente Porque no se ha presentado Un caso El primer caso Que se presentó Sobre una discriminación Por orientación sexual Hace 5 años Sobre una jueza Chilena La jueza Atala Tampoco había un precedente Pero la corte Resolvió el caso Y dictó una jurisprudencia Una semana pasada Hace dos semanas No, no Eso hace 5 años Y se ha desarrollado Con esta jurisprudencia Sobre el tema Y así de todo Y sobre el indulto Ha habido una señal A propósito De un caso colombiano Que se menciona El tema de los indultos Y este será El primero En que la corte Tiene que hacerlo Y lo hará A la luz Del examen De si esto afecta o no El cumplimiento De la sentencia De barrios altos A la luz De su jurisprudencia Que establece De manera sostenida Que si no la habían leído Antes Muy mala suerte Desde el año 87 Que las graves violaciones De derechos humanos Tienen que investigarse Hay que identificar A los responsables Y tienen que ser procesados Ahora Lo que podrían decirle Voy a ponerme En el caso de ser Dios no lo quiera Abogada de Fujimori Miren El derecho a la verdad Se ha cumplido Porque ha habido un proceso Y en el proceso Se ha sabido la verdad Por lo tanto El derecho a la verdad A las víctimas Si El derecho a la justicia También Porque hay una condena Y nadie dice Que no está condenado Y está condenado Lo que ha cumplido Es la mitad De su pena ¿Verdad? Tiene 12 años preso Desde el 2005 Hasta ahora Son 12 años preso No cumplió los 25 Cumplió la mitad De su pena ¿No le parece Que si él Accediera A reconocer Su culpa Que no la quiso Reconocer en proceso Accediera a pedir Perdón a las víctimas ¿Debería tener ya Algún tipo de régimen Que le permita Salir de la cárcel? Es una opción Es un camino Es un camino Posible Por supuesto Pero evidentemente Él no es interlocutor A estas alturas El interlocutor Es el Estado No se olvide de eso Que es el que tiene Que defender Que su medida Es una medida Compatible Con el derecho Que el Estado Diga eso No perdón Ya cumplió la mitad De su pena señor No está moribundo No está moribundo Pero se los puede morir Le voy a dejar Esta pregunta planteada Porque eso fue lo que Le decían los promotores Del insulto a Kuczynski Se te va a morir En la cárcel Y va a ser tu culpa Te van a culpar Como a Leguía Como en el caso De Leguía Va a ser igualito Caso muy diferente Por cierto Leguía No había sido procesado Murió en cárcel En unas condiciones infames Fue una detención arbitraria Y no había Un dirodes Ni una ambulancia Nada Disponible Vamos a ir a una pausa Y no se muevan Volvemos Sodomco Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Gracias Bueno Estamos aquí Estamos aquí Conversando con Dio García Sayán En los minutos finales Del programa Sobre lo que va a pasar Y sobre la jurisprudencia De la corte En este contexto Yo le preguntaba Hace un momento ¿Qué podría Decidir la corte? Él no tiene contacto Con la corte Ya no está en la corte No es miembro De la corte No preside la corte Y repito una vez más Si hubiera un caso De Perú Él no lo puede ver El miembro De la corte No puede ver casos Y eso se respeta De manera escrupulosa No es que no se aparece En la escena Sino ni siquiera A la hora del café Hay una conversación Porque eso funciona así Así tiene que ser Alguien no habla De un caso De su país Nunca Nunca Entonces en este caso ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que hay una cosa Importante Que evidentemente El gobierno no ha evaluado Cuando hay una jurisprudencia Muy clara Sobre graves violaciones De derechos humanos Que esta es firme Incluso tumbaba amnistías El hecho de que La corte Dejase pasar Como si no hubiera pasado nada Un indulto Y que diga Bueno Si ya cumplió la mitad Ok Pero si fuera un 10% No Si fuera un 70% Mejor Sería Que la corte Entrara A hacer algo Que nunca ha hecho Que es decir ¿Cuál es la pena Que debe haber Para un determinado delito? Exacto Eso lo determinan Los tribunales nacionales Y el tribunal Aquí La corte suprema Determinó Esa sentencia Lo único que la corte Puede analizar No es si está bien Que se quede 25 años 12 o 10 Eso no es su competencia Sino si la forma De cortar El proceso Correspondió A los estándares Del derecho internacional A varios elementos Que no Porque las víctimas No estuvieron presentes Porque no hay un pedido De perdón Y porque la propia corte Cuando analizó En el año 2012 El proceso De supervisión De cumplimiento De esta misma sentencia De barrios altos Cuando la corte La sala penal De la corte suprema Presidida entonces Por Villa Sten Consiguió Que se eliminara La referencia A crimen De lesa humanidad Para otros procesados En el caso Barrios Altos La corte interamericana Dispuso Que esa modificación Era indebida Que violaba El derecho internacional Y que la corte suprema Tenía que restablecer A la calificación A la tipificación original Y la corte suprema Lo hizo Y en esa sentencia Del año 2012 La corte interamericana Dijo que eso se hacía Porque el otorgamiento Indebido De beneficios En el proceso En el cumplimiento De la pena Podía afectar Las obligaciones Internacionales Del Estado Y podía consistir En impunidad ¿Puede ser Este el caso De un otorgamiento Indebido De beneficios Que lleva a esa conclusión? Podría ser En la medida En que se alegue Y se demuestre Que esa junta médica No tuvo el rigor Y la objetividad Del caso Basta ver la resolución La resolución Pone como El diagnóstico Algo que cualquier médico Sabe que no es Diagnóstico Una enfermedad Que tuvo Si es que tuvo cáncer La tuvo hace años Eso es un antecedente Jamás parte Del diagnóstico En cualquier Dictamen médico De manera que Hay algo ahí Que muy evidentemente Y lo que tiene Alberto Fujimori Para lo que lo sabe Es una condición No es una enfermedad Es una condición cardíaca Que tienen Miles de peruanos Pero no mires no Tal vez hasta millones De peruanos Y que se trata Con anticoagulantes Y tomándose De vez en cuando La presión Y si hay una arritmia Se toma una dosis Adicional Y eso no pone a nadie En una situación De peligro de muerte Más allá De la evolución De lo que la evolución etaria De por sí significa Así es Ustedes saben Cuántas personas mayores De 60 años Toman anticoagulantes En el Perú O sea Imagínense Las farmacias Digamos Si no se pudiera curar En casa Los hospitales Explotarían Puede gente Así es Entonces Yo uso el anticoagulante Y no pasa nada No pasa nada Es un poquito caro Estuvo acá César Villanueva Político Me dijo Que su doctor Para calmarlo Le dijo Mira Como te explico Estás peor Que Alberto Fujimori Y mira que bien estás Caminas por la calle Hacen política No tiene ningún problema Es una actividad normal No tiene nada Para poner Nada de cuidado Entonces la corte Interamericana No tiene sus estándares De indulto Pero la corte Tiene que referirse A los estándares nacionales Y cuando vea A los nacionales Lógicamente Sospecho Que lo que la corte Hará Es ver Si ese beneficio Fue otorgado De manera debida O indebida Y podrá retomar Este concepto De si se trata De un otorgamiento Indebido De un beneficio Y para eso Los antecedentes De cómo se da Son importantes Por supuesto O sea la negociación Hay una columna De Jorge Morelli Donde dice claramente Que el asunto Ya estaba decidido Y que lo que faltaba Era la oportunidad Está en blanco y negro En el comercio El 30 de diciembre De dos cosas una Rosa María El asesor de Kenji Si para el sistema Interamericano Desde hace 20 años Ha sido un tema Tan importante Que las graves Violaciones De derechos humanos Se investiguen Judicialmente Y se sancionen Es un caso emblemático Es un caso Absolutamente emblemático Casi puesto Para tiro de penal Es decir Bueno Se puede Obviar todo eso Condenando Y al día siguiente Indultando Yo no adelantaría Cuál va a ser el criterio Pero hay que mirar Un poquito La jurisprudencia Que no es sobre Perú Sino sobre 15 países Durante más de 20 años Hay que decirle A Techito Bruso Entonces Que lo piense bien A salir Y decir Estoy completamente seguro Que la corte Nos va a dar la razón Bueno Felizmente No se ha hablado Bueno Pero en todo caso Es una tesis En todo caso Es menos grave Que la amenaza De la jefa Del gabinete De que no se va a aplicar Porque hay que aplicar La constitución Cuando la constitución Lo que dice Que hay que cumplir Con las sentencias internacionales Lo dice claramente Por favor No voy a generar otra vez Una cosa como la de Bagua Por decir alguna tontería Que bárbaro Porque de verdad La constitución Dice Dice La constitución Que tenemos que cumplir Las sentencias internacionales La constitución Que hizo Fujimoria En el 93 Esa dice Que hay que cumplir Con los tratados Y todo lo demás Entonces Dices Dios mío Yo tengo la sospecha Cada día más fundada Que los miembros del gabinete No han leído La constitución A muchos Dar la impresión Dar la impresión Porque Se han leído Tal vez la del 33 La de Leía La de Sánchez Cerro Porque de verdad Es una cosa Que entonces Hay cosas que son No saben Que es una cuestión De confianza Ni cómo aplicarla No entienden Qué cosa es esto Del derecho a gracia No tienen la menor idea De lo que es el derecho a gracia Este Y el ABC De un estado democrático Quien decide La sentencia Es el poder judicial Lo excepcional Es una medida de gracia O un indulto Y eso está sujeto A una serie de condiciones Y dejar pasar Que denuncien Constitucionalmente Al defensor del pueblo Porque también se dijo Rosa María La misma jefa del gabinete ¿Qué tiene que meterse El defensor del pueblo En esto? Oye La constitución dice De las tres funciones El defensor Esa me la perdí De verdad ¿Qué tiene que meterse? Qué gracioso La primera es que Tiene que proteger Los derechos humanos De las personas Y de la oceanía En general Y el segundo Supervisar El buen funcionamiento De la administración pública Y del estado Es su obligación Hubiera sido muy malo Que el defensor del pueblo No se metiera Y lo felicito Va a ser un dictamen Muy importante Muy sólido No coincide El 100% En todo lo que dice Pero está En su perfecto derecho Y es una medida rupestre De la edad rupestre Acusarlo constitucionalmente Por ejercer su función Como se ha hecho Con el fiscal de la nación Como se ha hecho Con cuatro miembros Del tribunal constitucional Y que eso Desde el régimen Pase por agua tibia Y que recién Cuando ya está Con la soga al cuello El presidente Kuchingi Menciona el tema Del tribunal constitucional Y de los No, no Es evidente Que el presidente Ha tratado Desde el inicio De su gobierno Desde que sacrificó A Saavedra Y por más de un año De tratar De llegar a un acuerdo Con el fujimorismo Y no ha podido Entonces pensó Que llegando a un acuerdo Con Kenji Iba a arreglar su problema Y solamente lo agravó Nada más Y ahora hay que ver Las reacciones Frente a la Veloz Puerta Giratoria De que Este asunto Va en una sola dirección Y que el indulto No ha servido de nada Y además Aquí hay un problema político El presidente No tiene No tiene nada En el Congreso Tiene 15 votos Le han renunciado Gino Costa Y Alberto Belagundi Y Ceballos Que hizo una defensa Impecable Y le dieron un tortazo En la cara Y que al año Y pico De gestión Se tenga 19% De respaldo Es casi un récord Continental En colapso Cierto Y hay varios presidentes Que tienen menos Pero el presidente Santos Está terminando Su segundo gobierno Y han habido Mil problemas En Colombia Pero arrancar así No augura Un pronóstico Al año y medio No puedes estar En este plan Ese es el tema Bueno Muchísimas gracias A Diego García Sallán Por haber estado Con nosotros Les reitero Diego García Sallán No es miembro De la corte interamericana No estaría acá Conversando con nosotros Y ya Se jubiló De la corte Sin pensión Pero digamos Sin pensión Por si acaso Pero con grandes recuerdos Gracias Muy bien Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Nos vamos Rosa María Muchísimas gracias A las emisoras De Sodomco Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín En Arequipa Radio Veritas En Cusco Radio Sepago En Uncayali Radio Quillabamba La Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado A todos Muchísimas gracias Y será hasta mañana Buenos días Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica Gracias. 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 Gracias.